Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la hora 13, la hora de las noticias. Comenzamos con la información, los organizadores de la visita del Papa Francisco a Medellín confirmaron detalles de su agenda en la ciudad. La visita será el sábado 9 de septiembre y tendrá una misa campal en el aeropuerto Olaya Herrera a las 10 de la mañana y después un encuentro con comunidades religiosas del país en el centro de espectáculos La Macarena. Según los organizadores, el Vaticano ya ajustó la agenda. La misa que va a dar el Santo Padre va a ser el 9 de septiembre en las horas de la mañana en el aeropuerto Olaya Herrera. Después un encuentro con una obra social muy bonita, el Hogar San José y finalmente este encuentro con sacerdotes y religiosos en el centro de eventos La Macarena. Para la ciudad, el encuentro de fe también tendrá beneficios más que espirituales. Estamos hablando de una derrama económica durante la visita del Papa Francisco. Puede ser una derrama económica de 22.4 millones de dólares. Según datos de la alcaldía, se esperan por lo menos 150 mil visitantes y una ocupación en hoteles superior al 90%. Gracias. Gracias.